Multivitamínico natural Si, como lo oyen amigos, el mejor multivitamínico que podemos tomar para subir la defensa, combatir los radicales libres y mejorar la salud, es este. No más virus, gripes o gripón. Este multivitamínico proviene de la combinación de frutas y vegetales. En un tiempo se decía que no se podían mezclar frutas ácidas con básicas, pero en nuestro tiempo se ha descubierto que si podemos, nuestro cuerpo puede absorber los nutrientes. Las frutas y vegetales usados son naranja, limón, guayaba, piña, manzana, lechosa, guanábana, mango, campur, zanahoria, remolacha y pimentón. Contiene vitaminas como C, A, D, B1, B2, B3, B6, B9, B12, K, E, minerales como hierro, potasio, calcio, magnesio, cobre, fósforo, selenio, zinc, yodo, azufre, níquel. Además contiene fibra, flavonoides, antioxidantes, pectinas y proteína. ¿Cómo lo preparamos? Primero lavamos las frutas y luego las desinfectamos en una solución con 15 mililitros de vinagre en un litro de agua por un tiempo de 15 minutos. Las cantidades usadas varían de 50 a 100 gramos. Estas son las porciones de fruta, guayaba, pulpa de guanábana, un limón, una manzana, naranja, remolacha, zanahoria, medio pimentón, dos cambures con concha, una porción de mango con concha, dos rodajas de piña, una porción de lechosa con concha y semilla. Subir las defensas es la clave para no contaminarnos de ningún virus. La guayaba la licuamos con la concha y le retiramos las semillas. Suscríbase a nuestro canal, comenta, dale like. Con la naranja podemos exprimirla y usar el jugo o simplemente le retiramos la concha y licuamos lo demás. Así nos aporta más fibra. El multivitamínico no queda ácido, pero si deseamos endulzarlo, podemos hacerlo con una cucharada de miel de abeja. Exprimimos el limón. La lechosa la licuamos con la concha y semillas. Nos ayudará a mejorar la gastritis y combatir los parásitos, así como lo oyen. Con la manzana retiramos las semillas y continuamos incorporando el resto de la fruta. Con el cambur licuamos todo el cambur y la concha. Es increíble que la concha del cambur tenga más potasio que la fruta. En el jugo ni se siente. Así quedó nuestro multivitamínico. Queda espeso y un color agradable. Es el mejor multivitamínico. Este multivitamínico lo podemos tomar por un mes, un vaso todas las mañanas antes del desayuno. Si tienes un problema de gastritis, se le recomienda tomarlo un vaso antes del almuerzo. Si no lo has hecho, recuerda suscribirse a nuestro canal, comenta y dale like. Este multivitamínico les dará mucha energía, subirán su defensa y no tendrán más gripe ni gripón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!